amigos amigos y señores cómo están gracias gracias por otro vídeo de este su canal el día de hoy señores estoy de manteles largos desde aquí desde la cima del éxito y siendo tendencia como siempre les traigo un dispositivo una primicia mundial señores no creo que hayan visto este dispositivo antes en ningún otro canal no sé si otro canal lo tenga y si lo tiene ya saben que eso no nos importa porque aquí es novedad y aquí es un dispositivo completamente nuevo que les traigo el día de hoy para hacer su revisado y sus primeras impresiones les hablo ni más ni menos de esta joya esta primicia mundial como les vuelvo a repetir nada más y nada menos ya saben cuál es ya dieron ya dieron ya dieron no bueno pues acompáñenme para ver qué dispositivo es el que tenemos aquí pues era más que obvio ya que el título lo dice no puedo hacerla de emoción no le iba a poner ese título pero es que si no le pongo ese título no vas a saber de qué te estoy hablando es ni nada más y nada menos señores que este dispositivo el redmi note 8 pro y si ya sé que salió en septiembre del 2019 ya sé que no es una primicia mundial pero es la primera vez que lo traigo aquí al canal por eso me tiembla tanto la mano y estoy tan nervioso porque es un dispositivo que tenía muchas ganas de meterle el diente fue y es hasta ahorita uno de los teléfonos de redmi más vendidos aquí en méxico es uno de los dispositivos que realmente han posicionado muchísimo a la marca junto con la serie de 2009 te han hecho mucho mucho por redmi aquí en méxico este dispositivo ya que este es un estandarte verdadero de lo que es calidad precio sus características su enfoque dirigido al gaming sin ser un teléfono gaming realmente y esa cuatruple esa cuatruple cámara que se complementa este equipo lo hacen una excelente opción para la mayoría de los usuarios a un precio súper accesible que nos demuestra que un teléfono no tiene que ser caro para ser buenos señores la verdad es que este dispositivo me llena bastante el ojo como les decía este dispositivo me llena bastante bastante el ojo señores y es que vamos siendo honestos tiene unas características impresionantes primero vamos a hablarte de las primeras impresiones que me da el teléfono cuando lo tengo aquí en mi mano y te voy a decir una cosa me parece un teléfono impresionante muy muy bien construido estamos viendo que estoy en este vídeo el viernes primero de mayo a las 7 40 me parece un teléfono súper bien construido los materiales no es un teléfono de gama alta pero no se siente un teléfono barato no se siente un teléfono de gama media baja no se siente un teléfono con una construcción sólida bien esto sí sí es cristal y a pesar de que debe de ser un cristal no de la misma calidad de un gama alta pues sí 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 es cristal definitivamente vemos en la parte trasera que tiene los módulos de la cámara tres cámaras aquí y una más saca tiene un led o un flash de un solo tono lector de huellas en esta parte de aquí también la nomenclatura del equipo la tenemos aquí y si le damos la vuelta aquí tendremos la bandeja para sim en la parte lateral del otro lado tenemos la botonera que se compone únicamente del botón para bloquear y desbloquear la pantalla y los botones de subir y bajar volumen físicos se agradece bastante en la parte de abajo encontraremos un jack de 3.5 que se agradece también bastante contar con él y también vamos a contar con el micrófono para las llamadas y el altavoz el único altavoz que tiene este dispositivo la entrada para el cargador que es tipo c un cargador de 18 watts basta decirlo en la parte de enfrente tenemos la cámara frontal con un notch tipo gota y su pantalla de la cual te voy a hablar un poco más adelante físicamente las sensaciones a la mano es un teléfono muy bueno es un teléfono un tanto pesado y por qué porque es pesado bueno déjame hablarte de sus dimensiones de alto tiene 161 35 milímetros de ancho 76 milímetros de grosor contamos con 8,79 milímetros y tiene un peso este dispositivo señores de 199,8 gramos que vienen siendo ya realmente 200 gramos vamos a redondearlo es un teléfono pesado no es un teléfono que sea liviano ahorita te voy a explicar un poco por qué es ese peso pero si es un dispositivo gordito pesado robusto no se siente tan pesado tampoco hay que decirlo a la mano no es que yo esté muy muy fuerte ni mucho menos pero no se siente pesado pero pesa más que el que la mayoría de dispositivos en este sentido tienes que saberlo físicamente eso es de lo que te puedo hablar del dispositivo en las sensaciones que me transmite con los sentidos ahora vamos a hablar un poco más de sus características y bueno al hablar de sus características tengo que decírtelo es un todo pantalla señores con un notch de tipo gota muy pequeño realmente se ve bastante bien si tiene unos bordes unos márgenes bastante bastante delgados si nos da una sensación de ser un dispositivo todo pantalla realmente como bien lo dice su característica de fabricante el noche es muy pequeño y en ese noche vamos a encontrar la cámara frontal que es de 20 megapíxeles la resolución de la pantalla es de 2340 x 1080 en full hd plus tiene un contraste de 1500 a 1 en modo estándar modo anti reflejo modo noche ajuste de temperatura y ajuste de color también contamos con un modo de lectura ajustable en 256 modos certificado con una certificación que es tv que nos indica que es un dispositivo que no te va a dañar tanto la retina al de estarlo viendo durante tanto tiempo en la parte de enfrente y en la parte de atrás vamos a encontrar gorila glass corning gorila glass 5 y viene revestido tiene un revestimiento supuestamente te lo voy a decir tiene un revestimiento protector contra el aceite y contra las huellas lo cual no es cierto porque si se le ven las huellas y obviamente en toda la suciedad o el aceite o la grasa corporal que podamos tener de repente en el cuerpo se le va a notar en la parte trasera y en la parte de atrás ahí se alcanzan a apreciar ya algunos dedazos y demás entonces ese recubrimiento o revestimiento protector contra el aceite y las huellas pues digamos que está de chocolate la pantalla es hdr es hd plus full hd plus no es amoled pero es una muy muy buena pantalla en cuanto al brillo yo siento que tiene buen brillo pero no es el mejor en exteriores de repente si puede que te falte un poquito de intensidad en el brillo yo ya lo estuve probando en exteriores a la luz solar y si de repente como que te puede faltar también te voy a decir los colores no son los más intensos ni los más vibrantes que yo he visto no es una mala pantalla por el precio no le puedes pedir más realmente la pantalla es muy buena de un muy buen tamaño muy buenos colores pero pues hay que decirlo no es mejor es buena a secas para le de contar si se ve bastante bien si es una pantalla plana no es curva entonces a mí eso me gusta mucho porque en una pantalla plana se disfruta un poquito más el contenido entonces eso es lo que te puedo decir ahorita de su pantalla para empezar y te voy a hablar un poco de las cámaras las cámaras la cámara frontal es de 20 megapíxeles con una apertura focal de 2.0 tiene varias características dentro de su interfaz como selfie panorámico detección de siluetas con inteligencia artificial tiene hdr cámara frontal con corrección de brillo reconocimiento facial modo belleza con inteligencia artificial modo retrato con inteligencia artificial y detección de escena también con inteligencia artificial tiene iluminación de estudio también con inteligencia artificial y te voy a decir una cosa por el precio pues es demasiada inteligencia artificial a que nos están dando valga la redundancia me parece que nuevamente otro plus a su favor otra palomita le ponemos este dispositivo porque nos da muy muy buenas características solamente en el selfie vamos apenas abordando el selfie nos da muy buenas características y una gran gama de pues opciones que podemos hacer para tomar fotografía si tú gustas de tomar selfies yo casi no yo no soy de selfie señores porque ya sé que estoy hermoso no tengo que estar mediendo todo el tiempo y yo sé que casi todos ustedes también son igual de hermosos que yo pero si te gustan las selfies pues ahí está es un muy buen dispositivo no es el que sobresale ni mucho más pero es un gran dispositivo para selfies también hace el efecto boqueo el efecto de ese enfoque al fondo mediante software y lo hace bastante bastante bien pero esas son unas primeras impresiones que tengo de unas fotos que tomé pero nada serio voy a hacerle muchas más pruebas de fotografía para en la review ya de mi experiencia de uso contarte realmente cómo le va la cámara frontal déjame decirte que también nos permite hacer una grabación en 1080 a 30 frames por segundo y una grabación en 720 a 30 frames por segundo también puedes hacer los vídeos con modo belleza van a ser vídeos cortos pues ajuste de velocidad filtros de belleza y ponerle música esto también es muy bueno si te encanta a ti subir stories a las redes sociales hay bastantes opciones sin embargo las sorpresas no terminan ahí con estas cámaras señores ya que tiene te voy a hablar un poco de las características de la cámara trasera la cámara trasera te permite grabar hasta 4k 30 frames por segundo de una grabación en 1080 a 60 frames por segundo o 30 frames por segundo una grabación a 720 a 30 frames también tiene una grabación de vídeo ultra gran angular o sea con el lente gran angular vas a poder grabar vídeo y lo puedes hacer una resolución de 1080 a 30 cuadros por segundos señores eso no se ve todos los días seamos sinceros también déjame decirte que puedes grabar en cámara lenta a 120 frames por segundo y en una cámara todavía más lenta a 720 en cuanto a la resolución y 960 frames por segundo que puedes modificar a 240 o hasta 120 entonces tienes bastantes opciones en cuanto a la grabación se refiere puedes hacer edición de vídeos cortos grabación de vídeo de ultra gran angular grabación de vídeo macro vídeo de cámara lenta como te comento y tiene modo belleza también para el vídeo en la cámara trasera señores entonces realmente es impresionante es impresionante lo que nos ofrece en el tema de fotografía ya te hablé de las características de la grabación y ahora te voy a hablar de las características de la fotografía modo ultra hd de 64 megapíxeles modo paisaje nocturno detección de escena de 5.0 con inteligencia artificial modo ultra gran angular inteligente corrección de la distorsión de los márgenes modo belleza modo ráfaga marca de agua personalizada modo retrato con autoenfoque iluminación 3d modo panorámico y fotos de alta resolución con inteligencia artificial lo tiene todo al parecer este dispositivo en la fotografía parece ser que sí obviamente los sensores no son los de mejor calidad van a quedar a deber probablemente pero la verdad es que por el precio vuelvo lo mismo nos está entregando excelentes características en todos los sentidos no quiero hacer este vídeo tan largo pero es que hablar de este dispositivo es la verdad entrar muy muchos detalles ya tal vez de las cámaras ya tal vez de la pantalla ahora te voy a hablar de lo y lo que hay en el interior de este dispositivo tiene un procesador gaming profesional es el helio g90 de este procesador tiene con dos núcleos grandes y seis núcleos pequeños entonces es un octa core señores la mali es la g76 y es un es un procesador que está enfocado para un excelente rendimiento en videojuegos no es un teléfono gaming pero es un teléfono que te va a dar un rendimiento en juegos es uno de sus fuertes aunque yo no lo veo débil tampoco en las cámaras su fuerte es el rendimiento en juegos no olvidemos que esta gama de red ni está enfocada para un público joven que según la compañía no puede permitirse pagar por equipos tan caros de 20 30 mil pesos pero que también quiere equipos de buenas prestaciones entonces le meten bastante bastantes cosas de muy buena calidad le ponen muy buenas características y prescinden de ciertos lujos de los que te voy a hablar como por ejemplo las cargas inalámbricas las cargas reversibles las cargas muy muy rápidas te dan muchas cosas buenas por un lado y de repente otras muy regulares por acá pero en general el dispositivo es muy muy bueno este procesador como te repito está enfocado al gaming y déjame decirte algo es compatible con game turbo muy compatible con mi turbo también lo impulsan 6 gigabytes de ram y esta es la versión que tiene 64 gb de almacenamiento sin embargo como puedes ver aquí este dispositivo tiene ranura para dos nano sim o para un nano sim y un micro sd entonces son 64 gigas pero tú le puedes poner una una memoria sd de 128 y ya no tendrás problema con el almacenamiento porque de repente a estas alturas ya 64 gigas puede que nos queden un tanto cortas entonces si tienes la opción para ampliarlo y la verdad es que eso también le da un plus impresionante cuenta con una refrigeración líquida esto quiere decir que se supone que cuando tú estés jugando con este dispositivo no se te tiene que calentar en demasía si vas a notar de repente un poquito el calor pero no debes de notarlo mucho porque cuenta con refrigeración líquida de entre 4 a menos 6 grados y la verdad es que es otra de las cosas que lo hace muy interesante porque no vemos muchos dispositivos sobre todo en esta gama de precio que tengan esas características tiene lector de huella tiene desbloqueo también por métodos convencionales como la contraseña el pin etcétera etcétera este lector de huella yo tengo un problema con él te lo voy a mostrar un poquito más a detalle porque porque siento que está muy pequeño aparte como que o sea aquí la cámara se siente súper planito pero acá hay como una hendidura y eso no se siente tan bien entiendo que es para que al momento de tú usar el dispositivo de esta manera pero notes perfectamente cuál es el sensor mediante esa hendidura pero exactamente pero no se siente también no es la gran cosa eso es una cosa que yo no te hay que como que digo vaya pero no es algo que debe de ser en un factor a determinar para que no lo compres la verdad es que no entonces este dispositivo pues promete bastante buenas cámaras al parecer buenas cámaras frontales buena pantalla muy buenas características muy buen hardware sin embargo hay que hablar de otra cosa la batería porque si este dispositivo es tan bueno debe de tener una buena batería tiene 4500 miliamperios señores esa es la batería que nos va a entregar 4500 miliamperios son bastante bastante buenos es la misma cantidad de batería que nos entrega por ejemplo la note 10 light en la note 10 perdón la note 10 si no nos entrega ni siquiera 4000 y la note 9 tampoco entonces está por arriba de varios varios dispositivos en cuanto a la batería vamos a ver cómo se optimiza con este procesador con estos con esto que trae en el interior para ver la autonomía que nos da tiene carga rápida sí pero es de 18 watts y según el fabricante tarda dos horas en cargar de 0 a 100 y dos horas la verdad es que no es pues digno de decir que es rápido a estas alturas ya una hora 1 hora 15 1 hora y media todavía es una carga rápida dos horas ya es una carga desde mi punto de vista muy normal sin embargo si le llaman carga rápida supongo que debe de ser porque cuando lo conectas en los primeros no sé 40 50 minutos debe de cargar un cierto porcentaje y después de ahí pues va a bajar bastante como en todos los dispositivos pero que sepas que el fabricante dice que son dos horas y no menos por último y para terminar déjame decirte algo con respecto a este altavoz se supone que es un altavoz de amplitud ultralinear que tiene una presión aumentada para el volumen alto la verdad es que es un solo altavoz y eso a villa de entrada no me gusta porque el sonido no va a ser tan bueno y a la hora de tomarlo así puede pasar lo que pasa con todos los que sólo tienen un altavoz que el sonido no va a ser el mejor otra cosa que noten las características es que dice que tiene wifi x que es una son unas antenas desarrolladas en esta área de equipo para que al momento de que tú tomas el celular así cuando estás jugando o lo tienes simplemente en esta posición con tus manos no obstruyas la señal del wifi pero yo no he notado que realmente eso pase no sé ustedes pero se supone que con este no debes de tener menor intensidad a la hora de tener el celular agarrado así lo voy a probar voy a jugar bastante con él señores así que esperen esperen la reseña completa por último sensor de distancia sensor de luz ambiental en pantalla acelerómetro microscopio brujer brujula electrónica bruja dije de motor de vibración y sensor de huella dactilar también tiene puerto infrarrojo tiene nfc y es compatible con google pay así que se es es un dispositivo muy muy completo ahora deben entender por qué me interesaba tanto tenerlo en el canal a simple vista se ve un muy muy buen producto un muy muy buen dispositivo y vamos a ver si así es la verdad es que la pantalla no es mala les repito pero no es la mejor calidad los negros no son tan negros este símbolo de tiktok aquí no se ve tan negro se ve más como como grisoso o sea un negro pero como cuando tienes ya una camisa negra que ya lavaste muchas veces y si se ve negra pero se ve como ya negra blanquizca yo sé que me entienden así se ve estos verdes tampoco no se ven tan verdes como en otros dispositivos pero bueno ese es el dispositivo señores ni más ni menos esto es todo por mi parte si te gustó el vídeo suscríbete déjame en los comentarios qué opinas tú de este dispositivo salió en septiembre del año pasado y lo más importante estaba pasando señores el precio yo pedí este dispositivo en línea y no lo había traído antes porque estaba esperando que tuviera una buena oferta una buena promoción que se me escaparon varias no encontré al final y ahorita menos con el tipo de cambio como está y con todos los envíos detenidos pero encontré este en mercado libre y me lo y me costó la con la gran cantidad de cuatro mil pesos cuatro mil pesos mexicanos que se me hizo un superprecio solamente me mandaron el dispositivo en su cajita con su presentación y demás pero el puro dispositivo no me preocupa porque yo tengo el cargador original de mi mi note 10 entonces me llegó un mensaje con eso lo voy a probar pero pues que sepas que eso es lo que me costó cuando termine de usarlo pues en eso lo voy a vender si tú suscriptor te interesa manda un mensaje en el instagram y nos ponemos de acuerdo pero lo vas a encontrar en las tiendas entre cuatro en las tiendas y en línea entre cuatro y seis mil pesos es un muy buen precio la verdad el dispositivo tiene características sumamente interesantes hay una versión con 128 gb de almacenamiento pero ya de entrada esta es bastante buena porque le compras le pones una micro sd y ya se acabó el problema en dólares cuánto es serían alrededor de 166 167 dólares lo que me costó este dispositivo es una ganga señores es un preciazazo entonces ahí se los dejo eso es lo que cuesta si lo compras en telcel o inclusive cuando yo fui a la mi store lo vi y estaba arriba de los ocho mil nueve mil pesos pues ese ya se me hace un precio bastante caro porque con eso mejor me compro muchos otros dispositivos pero por cuatro mil pesos y lo que ofrece me parece muy muy buena opción un dato curioso es que se me hace muy parecido al mate 20 normal y voy a hacer una comparativa con ese más adelante pero si yo lo agarro así se parece bastante y por la parte de acá pues también tiene tres lentes y este bueno cuatro y el sensor de guayay entonces como que se parece un poquito después haré comparativas más más teniendo el otro aquí esto es todo por mi parte si te gustó el video subtybete no olvides dejarnos tu like estamos cerca de llegar a los mil suscriptores viene el sorteo señores te puedes ganar uno de estos no este uno nuevo un redmi note 8 pro nuevecito de paquete te lo puedes llevar tú así que no olvides suscribirte seguirnos en instagram esa es una de las bases porque los que van a participar se van a sacar de que nos sigan en el instagram y nos sigan en el canal hasta luego nos vemos en el siguiente vídeo